Si quieres brindarme tu cariño hazlo en vida Porque te he muerto, ya para qué Su voz estremece, su voz cautiva corazones Su voz es inconfundible Y con la orquesta ¡Inconfundible! ¡Cayacucho! ¡Martina de los Andes! Cuando me voy, te quiero que llores Cuando me voy, te quiero que subas Te lo preste, te quiero que hables querido Solo me has cansado para hacer dolor Cuando me voy, te quiero que llores Cuando me voy, te quiero que subas Te lo preste, te quiero que hables querido Solo me has cansado para hacer dolor Y un labio rojo, te salgan a la otra Tu corazón, sí, no se gozará tú la otra Mientras que a mí, te estarán gozando Todos los gusanos, estoy sin mi tumba ¡Cosa de la vida! Donato, Poucar, yo de mi casa ¡Cosa de la vida! Chauora! ¡Cosa de la vida! ¡Oreguas! Cuando me voy, te quiero que llores Cuando me voy, te quiero que subas Te lo preste, te quiero que hamis querido Solo me has gozado para hacer dolor Tus labios rojos besarán a la otra A tu corazoncito se gozará como la otra Mientras que a mí me estarán gozando Todos los gusanitos y mi tumba Tus labios rojos besarán a la otra A tu corazoncito se gozará como la otra Mientras que a mí me estarán gozando Todos los gusanitos y mi tumba Allá en el cielo está Judiño Galvez Chávez Bendiciendo a sus padres Juan Galvez, Donis Chávez Así es la vida Ay corazón, tú vas a llorar Conociendo tu nombre vas a llorar Tú me buscarás, tú me llamarás Pero nunca en la puta me encontrarás Ay corazón, tú vas a llorar Conociendo tu nombre vas a llorar Tú me buscarás, tú me llamarás Pero nunca en la puta me encontrarás Casa Baciar, Eber Vilca, Gloria Chávez Martina, Martina, Martina Martina, 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 Martina ¡Gracias!